saludos estudiantes de casa del lago le queremos dar una bienvenida a este nuevo año escolar 2020 2021 antes de comenzar te quiero leer una porción que está en la palabra que me encanta y sé que te va a ministrar y te va a ayudar a continuar este año 2020 2021 y ésta se encuentra en filipenses 3 capítulo 13 dice hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya no he recorrido sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer fíjense que el apóstol está diciendo a la iglesia yo no me fijo en lo que ya recorrí de mi pasado o en lo que no alcancé ahora yo me fijo en mi presente en lo que me falta por recorrer con la ayuda de dios me encanta porque muchas veces nosotros estamos mirando nuestro pasado o a lo mejor te estás lamentando porque no lograste algo en tu pasado porque o porque lo que sucedió no te gustó o tal vez te estás lamentando porque entendías que lo que vivías en tu pasado es mejor que lo que estás viviendo hoy en tu presente sin embargo el señor nos está diciendo que miremos hacia adelante que aún hay mucho camino por recorrer que si aún tú hoy puedes respirar que si aún tú tienes vida es porque el señor lo ha permitido y porque todavía tu camino no ha terminado así que te motivamos en este 2020 2021 que sigas caminando en la fe en jesucristo y ya hablando sobre esto queremos informarles que el próximo lunes 11 de enero comenzamos nuestras clases de inglés de manera virtual hasta el momento vamos a continuar como estábamos sin embargo vamos a estar utilizando la plataforma zoom ya que habíamos estado utilizando zoom y luego cambiamos otra plataforma pero entendemos que son en la plataforma que necesitamos así que si no tienen la plataforma zoom es importante que la descargues en tu teléfono ya que a partir de la próxima semana el próximo lunes vas a comenzar a recibir mensajes de texto si eres estudiante de la noche comienza el lunes 11 si eres estudiante de la mañana comienza el martes 12 así que es bien importante que estén muy pendiente a tus mensajes de texto nuestro director de educación steve se ha estado preparando junto con los maestros para poderte dar un servicio de excelencia así que agradecemos por la vida de steve y por la vida de todos nuestros maestros si hay alguna clase que no entendiste recuerda que puedes ir a youtube y ahí puedes ver todas tus clases las clases van a estar grabadas tanto las van a dar en vivo como las van a dar grabadas así que es muy importante que estés pendiente a tus mensajes de texto sin embargo si tienes dudas preguntas o inquietudes nos puedes escribir un mensaje y con mucho gusto te estaremos contestando si conoces algún amigo que está interesado en las clases de inglés pronto le estaremos enviando la información sobre las inscripciones para nuevos alumnos así que dios les bendiga dios les guarde bendiciones